Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. El día de hoy es nuestro quinto día de actividades y último, sí, hoy es viernes 12 de marzo de 2021, hoy es nuestro último día y nos vamos a descansar sábado y domingo. Sí chicos, recuerden que el día de hoy en un rato más nos conectamos en nuestra sesión de mí, ahí los espero ver a todos para platicar, para que participen, sí chicos, en un rato más nos vemos por ahí. Y también el día de hoy me envían sus actividades, sus evidencias de todo lo que han realizado esta semana. Y así que en un rato más nos vemos y también recibo sus evidencias. Sí chicos, entonces vamos a iniciar. El día de hoy nos toca trabajar con nuestro libro de Juguemos a leer el manual. El día de hoy no hay clase de matemáticas, solo vamos a trabajar con clase de español. Ya saben, empezamos pasando por listas, porque yo estoy contestando fuerte presente cuando escuchen su nombre. Alejandra Colina Ángeles, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Brincón, Alison Samara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Mundo y Cano, Daphne Hernández Jiménez, Diana Montserrat Ángeles de Jesús, Frida Gabriel Romero, Gabriela Benítez Montes, Jania Pérez Manzano, Israel Onofra Aiza, Jade Alviz Santa Cruz Barrera, Jaime Martínez Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Nemi Samanta Reina Suárez, Osvaldo Olof de Araiza, Emily Andrea Romero Ramírez. Muy bien chicos, pues estamos todos. Vamos a dar inicio a nuestras actividades con nuestra canción que es la del payasito. Una, dos, tres, tengo un payasito que en mi pie suelta, dentro de su caja lo van a guardar, míralo bajando poco a poco, va, cuando cuente tres lo voy a saltar. Una, dos, tres, salta, salta el payaso, salta, salta sin parar, salta, salta el payaso, salta, 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 salta necesitas para completar el nombre de cada dibujo. ¿Qué sílabas necesitas para completar el nombre de cada dibujo? Tenemos un esquimal, una hormiga, una raqueta, y aquí tengo las sílabas. Que, qui, or. Yo tengo aquí el ejemplo, ya no me ocupo el esquimal, pero dice que vamos a escribir las sílabas de las que tenemos aquí. Si esta es una hormiga, ¿qué sílabas? Sería hormiga. Le pongo un tache aquí. Ra, que o qui. Que, ra, que, ta. Igual. Le pongo un tache y qui sería para esquimal. Entonces ya queda esquimal, hormiga, raqueta. Y acá tengo que, chi, y. Y tengo una mochila, una gallina y una orqueta. Mo, chi. Voy a escribir chi. Ga, y, y, na. Or, que, ta. Y tengo aquí mosquitón, chaleco, caballo. Cha, yo, qui. Mosquito, chaleco, caballo. Y de esa forma terminé mi primer hojita. ¿Sí? Nos vamos a ir a la segunda que tengo aquí. Dice, completa las oraciones, observa cada ilustración y así sabrás qué palabras debes escribir. Recuerden que los dibujos también se leen. Entonces aquí dicen, acá la tengo. Hilda, hilda lee cuenus. Hilda lee cuenus. Hilda. 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 Hilda Entonces vamos a poner aquí, chimenea. Y ya tenemos Chucho, mira la chimenea. Y lo mismo van a hacer con los demás. Diego llenó las ollas de agua. Los ratones quieren comer queso. A Gaby le gustan los gatos. Y esa es nuestra segunda actividad. Vamos por la tercera actividad que es esta, que tengo aquí, página 120, página 120. Forma las oraciones eligiendo las palabras que correspondan, ¿sí? Tenemos aquí también nuestros dibujos. Tenemos tres palabras en rojo. Y tenemos nuestro enunciado con un espacio. Vamos a colocar ahí una palabra. Diego toma, ¿qué está tomando Diego? Agua, la gogala. Agua. Agua de limón. Mira una hermosa hermana hormiga. Hormiga. Mira una hormiga en esta hoja. Y pongo hormiga. Mamá gallina llama a su pilluelo, pollito, palito. ¿Qué está llamando? Mamá gallina llama a su pollito. Al ratón le gusta el queso, quiso, quiso. El queso. Al ratón le gusta el queso. Él está chiquito. Chalupa, chal, chaleco. Él, chaleco, está chico. Y de esta forma terminé mi tercera actividad. Vamos a pasar a nuestra cuarta actividad. Aquí en nuestra cuarta actividad nos dice, ordena las palabras para formar cada oración. Ordena las palabras para formar cada oración. Nos podemos guiar en el dibujo que tenemos aquí. Recuerden que la oración siempre inicia con mayúscula en rojo y termina con punto final. Entonces tenemos nosotros aquí, cielo, patina, humo, en. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llamará? Que es correcto. Entonces nos dice que vamos a empezar con rojo. Tendríamos que poner primero, humo, humo, ¿qué hace humo? ¿Qué está haciendo humo aquí? Patina, muy bien, humo, patina, patina, en los puntos de separación. ¿En dónde patina, humo? En hielo, en hielo. Muy bien. Entonces ya ordenamos nosotros nuestro enunciado. Hielo patina, humo, en. Hugo patina, en hielo. Así nos queda nuestra oración. La de abajo, fíjense, el dibujito y tenemos nosotros. Reche, pata, nos da la. La, ¿cómo quedaría? ¿De quién estamos hablando? De abajo. Entonces sería la. Muy bien. La. Vaca. Queda la vaca. Va muy bien la vaca, ¿no? Va. Leche. Leche. Muy bien. Entonces ya quedó nuestro segundo enunciado. Leche, vaca, nos da la. Ordenado, la vaca, nos da leche. Y lo mismo van a hacer con esto. Ardilla, la, bellotas, come. ¿De quién están hablando? De la ardilla. Esto sería la ardilla, come bellotas. Juega, barquito, su quique con. Quique juega con su barquito. ¿Sí? Y esta sería nuestra cuarta actividad. Nos vamos a ir a la última. Esta que tenemos aquí. Y dice, lee en voz alta los versos, escribe el nombre de los animales que van caminando y después los que van cantando. Aquí nos dice, En fila van caminando conejos, loros y gatos. Muy contentos van cantando pericos, chivos y patos. Aquí tengo una huellita para identificar a quienes van caminando y a quienes van cantando. Aquí voy a escribir. ¿Quién va caminando? Conejos, loros, gatos. Conejos, loros, gatos. ¿Quién va cantando? Pericos, chivos, patos. Pericos, chivos, patos. Y estas serían nuestras actividades del día de hoy en nuestro cuaderno de Juguemos a Leer el Manual. Son cinco, pero no hubo clases de matemáticas. Además, ustedes son muy inteligentes y están muy, muy sencillas estas actividades. Y terminamos con nuestro cuento, con nuestro proceso de lectura. Ya saben ustedes, cinco o diez minutitos o una y dos ojitas. A lo mejor ya están hasta por terminar el cuento que eligieron para esta semana. Si no, ya saben que lo pueden llevar hasta la otra sin problema alguno. Lo importante es leer, leer todos los días para ampliar más su vocabulario, ¿sí? Para mejorar su lenguaje, que es muy, muy importante. Y pues para fomentar el hábito de la lectura. ¿Sí, chicos? Así que disfruten y diviértanse con el libro que ya están por terminar. ¿Sí? Y pues, bueno, esas son las actividades del día de hoy en nuestra clase de español, ¿sí chicos? En un rato más nos vemos en nuestra sesión de mí. Recibo evidencia. Y también quiero mandarles un fuerte abrazo para que pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho. Y que queden, les tengo una noticia. El lunes, 15 de marzo, no hay clases. Así que van a tener un fin de semana largo. Sábado, domingo y el lunes no hay clases, ¿sí chicos? Así que pueden descansar, pero también deben de seguir haciendo sus actividades. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo, chicos. Adiós.